No se pierda este viernes a las 21 horas con 30 minutos un diálogo a fondo con el Ministro de Defensa, Fernando Cordero. Dialogaremos sobre la relación de las Fuerzas Armadas con el Gobierno, el caso ISFA y los pasos del nuevo alto mando que tomará posesión la próxima semana. Les esperamos este viernes a las 21 horas con 30 minutos desde el Ministerio de Defensa. Ecuador no para con temas de actualidad. Hasta entonces.